Hola queridos fanáticos. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y habilitar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. El trajo otra dimensión al problema de la separación que le sucedió a Keren Bursin. Sí, mis queridos seguidores, la declaración sobre Keren Bursin trajo otra dimensión al tema. Rompe con Hand Ercel. Keren Bursin y Hand Ercel, que llevan un tiempo en la agenda como pareja ahora se habla mucho de la noticia popular sobre la ruptura. Aunque los dos han dejado de seguirse en las redes sociales, sus nombres siguen siendo los mismos. Conmemorar juntos tras la ruptura, como en toda ruptura famosa, también se expresan dudas. Se ha dicho mucho en nombre de Ercel y Bursin, se han dicho muchas palabras. Frases para cualquiera. Hand Ercel y Keren Bursin están actualmente en la agenda con diferentes nombres. Nuevas declaraciones de amor no se caen de la agenda de la revista. La última eliminación trae otra dimensión a esta ruptura. Aunque la ceremonia conmemorativa de Keren Bursin no resulte muy convincente para sus fans, tras el festival realizado en Málaga, España, un reclamo de amor se convirtió en el tema más sonado. De los últimos días. El jugador fue recibido con mucho interés en el festival y se contactó con muchos nombres. Del mundo del arte. El actor que llamó mucho la atención en el extranjero después de protagonizar la serie Nack at my door ha recibido mucha atención de los amantes de la televisión. Estrella de Hollywood en España. Acompañado por el actor de la mano, de quien se dice que hizo empresas conjuntas en este campo. Y se comunicó con Antonio Banderas en el festival de Málaga. Durante esta visita, Keren Bursin conoció y estuvo con Estefan y Cayo. Lo más destacado de la relación de Estefan y Cayo fue la noticia de que conoció a Cayo. Cuando Han Ercel estaba enamorado. Esta situación, junto a estos imputados, la de Keren Bursin tiene un romance con Ercel y la engaña con Gaes. Sin embargo, esta situación, que no puede superar la declaración, por supuesto, como un rumor. Además, los fanáticos están seguros de que Keren Bursin no tomará una posición. Secreto sobre la vida amorosa. Nadie creerá un intento de engañarte por tu personalidad. Además, Keren Bursin actualmente está completamente concentrado en su trabajo y continúa las negociaciones para nuevos proyectos. También hay información en otras fuentes de que no está relacionado con Estefan y Cayo. Con el reciente éxito del actor en el ámbito internacional, han llegado nuevas sorpresas de parte de la gente. En un proceso donde avanzan para diversas colaboraciones. Activa las notificaciones para recibir notificaciones sobre nuestros vídeos. No olvides suscribirte a nuestro canal, dejar un comentario y darle me gusta a nuestros vídeos. Cuídate. Adiós.